Hola amigos, nuevamente con ustedes, con nuestro tutorial para el uso de la mano derecha en mánicos en ritmos latinoamericanos. Soy el profesor Guillermo Muñoz Palafox, maestro del taller de música afroclórica latinoamericana en el Instituto Politécnico Nacional. En el video anterior vimos la posición de la mano y cómo hacer lo que yo llamo un rasgueo apagado, lo que es el azote más común dentro de la música latinoamericana, sobre todo dentro de los ritmos andinos o ritmos sudamericanos. En este video vamos a aprender a combinar lo que es el rasgueo apagado o el azote con rasgueos normales. Como verán en el diagrama, nuestro primer ejercicio es un azote y rasgueo hacia abajo. Y en el segundo ejercicio es un azote con rasgueo hacia abajo y rasgueo hacia arriba. En esta ocasión voy a utilizar la guitarra para hacer los ejemplos de los ejercicios. Entonces nuestro primer movimiento es azote y movimiento hacia abajo. Dejo caer la mano, regreso hacia abajo. Azote, rasgueo, azote, rasgueo. Digo uno, 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 uno. Pero mando de lado para que vean cómo se hace el golpe. Uno, 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 uno. El segundo ejercicio. Vamos a hacer el mismo movimiento del inicio y vamos a poner un rasgueo más hacia arriba. Uno, doce, trece. Uno, doce, trece. Uno, trece. Uno, doce, 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 trece. Esto con algún acorde. Uno, doce, trece. Uno, doce, trece. Uno, doce, trece. Uno, doce, trece. El siguiente ejercicio, obsérvenlo en el diagrama, vamos a hacer un compás de tres tiempos. Como podrán ver, uno, doce, trece. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es ir moviendo el azote en cada tiempo. Es decir, primero vamos a azotar en el primer tiempo, en el uno. Después vamos a hacer el ejercicio azotando en el tiempo dos, en el doce. Y después vamos a hacer nuestro azote en el tiempo número tres. Para hacer este movimiento, vamos a iniciar moviendo nuestra mano y hacemos nuestro movimiento lento hacia arriba y hacia abajo. Y luego metemos el azote. ¿Se fijan? Vamos a hacerlo de lado para que observen. Bien, hagamos nuestro ejercicio ahora sí contando el azote en cada uno de los tiempos. Iniciamos en el tiempo número uno. Uno, doce, trece. 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 Y en nuestro tercer tiempo vamos a hacer el azote en el último movimiento. Uno, doce, trece. 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 Bien, con esto llegamos a la primera parte de nuestros ejercicios de azote y rasgueo. En el próximo video veremos azote y rasgueo, pero vamos a iniciar con trabajo para el azote hacia arriba. Ya vimos azote hacia abajo. En los próximos videos iremos viendo azote hacia arriba. Nos vemos en la próxima. Recuerden que la práctica sea al maestro. Échenle muchas ganas y quédense en su casa. Bye. La práctica sea al maestro.